Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Rafael Arteaga. El día de hoy vamos a estar reaccionando a videos virales para decirles si está bien o está mal y no se crean todo lo que ven en redes sociales. Yo soy el Dr. Rafael Arteaga. ¡Acompáñenos! Muy bien, pues vamos a empezar con el primero. El primero vemos que es una paciente que tiene acné, un acné moderado a severo y están utilizando esta técnica que se llama slugging, que consiste en aplicarse vaselina. Y muestra un antes y después. Pues realmente recuerden que la vaselina tiene un efecto hidratante en nuestra piel. Va a suavizar, más sin embargo, el acné de esta severidad, moderado a severo, va a requerir tratamientos a base de isotretinoína, tratamientos con retinol tópico, va a usar clindamicina con peroxibenzohilo, pero realmente mostrar esos videos virales con millones de vistas y millones de me gustas, que es lo peor que está pasando en este caso. Pues bueno, no hay que creernos. La vaselina realmente lo que va a hacer es afectar más el problema del acné. Realmente no es confiable esta técnica de aplicarse el slugging para mejorar el acné. Va a requerir un tratamiento médico. Los tratamientos que podemos ir haciendo, recuerden que dieta baja en grasa, dieta baja en azúcares, en leche, eso sí puede mejorar, inclusive más que aplicarse una mascarilla simple de vaselina. Así que no hagan caso, tache para este video viral. Muy bien, pues vamos al segundo video. Este video vamos a ver en qué consiste, a ver si es cierto. Dice, cuando la gente asume que se está poniendo botox y relleno y que se pone esta mascarilla plástica, así como si fuera de silicón, realmente, wow, así un antes y después. Recuerden que esos efectos milagrosos no se pueden realizar. Cuando son arrugas dinámicas, realmente el único tratamiento que funciona es la toxina botulínica. Los tratamientos tópicos van a ayudar, ya saben que un buen retinol realmente va a hacer ese efecto. Si queremos algún efecto de esos temporales transitorios, recuerden que la mayoría de las cremas tienen un efecto que se llama Damae. Lo podemos encontrar con esas alternativas, como lo es el efecto de toxin botulín, de Fresiderm, algunas cremas que tienen Damae, de Cesderma, pueden ayudar a tener ese efecto. Si queremos un efecto, digamos, transitorio, sí lo podemos realizar. Esas máquinas o dispositivos o pegamentos no van a lograr ese efecto. Así que este tiene millones de visas y millones de likes. Entonces realmente no nos va a pasar nada si usamos esto. Posiblemente nos pueda producir una dermatitis de contacto. Así que tache para este video. Realmente es como un chismetito. Muy bien, vamos a otro video viral. Igual por ahí. Es muy frecuente que se estén aplicando. El efecto ese de ACRM, de que se siente así como white noise, ruidos blancos. Pues bueno, aquí en este caso se están aplicando Nutella en la piel. Realmente no va a tener ningún efecto. Se ve muy rico. A lo mejor a alguien se le antoja. A veces a alguien le va a ser asqueroso ponerse eso. Realmente la comida, ya sabemos, no va en la cara. Lo que va a ser es más difícil. Tenemos que hacer una limpieza facial exhaustiva después de estos procedimientos de estarse aplicando cremas, alimentos, cosas que realmente nos pueden manchar en vez de beneficiar y no va a ser nada. Esa chica que está aquí en el video realmente tiene una piel muy bonita. No ocupa nada de eso. Yo creo que a lo mejor quería ahí hacer un camuflaje, pero realmente no va a pasar nada. Tiene igual miles de likes, miles de vistas. Realmente la Nutella en la cara no va a ser nada. Mejor póngasela un sándwich a un pan tostado y les va a servir mucho mejor. Muy bien, ¿cómo les ha parecido a los demás? Vamos a esa video reacción. Realmente sabemos que las cicatrices de acné queremos borrarlas, queremos eliminarlas, queremos destruirlas, eliminarlas de nuestra vida. Y bueno, a veces hay batallas que presentan los pacientes cuando se aplican esta varita mágica que dicen que es plasma, microplasma, todas las opciones que realmente pueden hacer. tengan mucho cuidado porque estas lesiones que producimos en nuestra piel pueden producir más cicatrices, pueden producir manchas, un proceso realmente difícil, una batalla que no la van a ganar. Recuerden que las cicatrices de acné las recomendaciones son que usen un buen retinol, su protector solar. Los tratamientos de milagro no van a hacer eso. Recuerden que los tratamientos o la evidencia para este tipo de tratamientos es el láser CO2 fraccionado, el láser híbrido. Si queremos algo básico, el láser de nano pico segundos, no van a gastar tanto, va a ser un tratamiento seguro. No expongan su piel porque realmente esos filtros que presentan, esos maquillajes, realmente utilizan camuflajes y realmente no es un tratamiento adecuado. Entonces, tanche para este video, incita que usemos técnicas de tratamiento que realmente no están probados. Siempre buscan un profesional para poder hacer un tratamiento y sigan sus indicaciones. Ahora sí, vamos a la siguiente video reacción. Hay muchas tendencias y muy virales de que se estén aplicando faciales con frío. Recuerden que el frío solamente va a mejorar un poquito la microcirculación, pero al contrario, hay pacientes que se inducen enfermedades producidas por frío. Son poco frecuentes afortunadamente, pero eso de aplicarse frío en la cara, en las manos, lo único que va a hacer es tonificar ligeramente la piel un ratito, pero realmente no va a hacer ningún efecto benéfico para la piel. Todos los tratamientos que son con frío son de bienestar un ratito, pero igual no se expongan a cambios rusos de temperatura porque su piel puede reaccionar, sobre todo las pieles sensibles, pieles con rosácea, pieles atópicas, inclusive los puede resecar más. Igual, taches no lo hagan, no se estén exponiendo. Hay procedimientos más seguros, hay mascarillas que pueden utilizarse, que tienen vitamina C, ácido hialurónico. Hay algunos productos como Cosmedica, por ejemplo, que tienen niacinamida, ácido hialurónico. Nos va a ayudar a que nuestra piel esté hidratada, tonificada, sin arriesgarnos a que se nos vaya a quemar la piel. ¡Tache! Vamos a otra video reacción, este video donde una técnica que se llama Dermaplanning consiste en usar un bisturí, un raspado a la piel. Realmente igual hay que hacerlo, sí, con mucho cuidado, en centros que sean de un spa, un centro cosmético, que realmente pueda usarlo, porque recuerden que utilizan frío, se lastiman nuestra piel, nos llegan a cortar, ahí vamos a tener riesgos, los resultados son muy transitorios, no van a ver un cambio así brutal, o como dice ahí de, ah, quita todas las células muertas, quita todas las impurezas, pues realmente eso lo podemos hacer con una forma más segura, pueden usar un carbón activado, por ejemplo, existe Klein Mask, que es una arcilla, que ustedes la pueden hacer dos veces a la semana, hay otras mascarillas que nos quitan células muertas y que nos ayudan a que nuestra piel esté más segura. Si lo van a hacer, con mucha precaución, mucho cuidado, en un sitio profesional, realmente no es un tratamiento que vayamos a tener varios resultados, o muy satisfactorios, es más realmente de bienestar, así que pudieran hacerlo, con mucho cuidado, en un sitio que sea hecho, con dermocosmiatras, o un lugar que sea, de bienestar o de spa. Vamos a otra reacción, muy importante, tengan cuidado, hoy en día está de moda, de que hagamos el afeitado, rasurado en casa, lo podemos hacer, con mucha precaución, cuando usamos un sustituto de jabón, o una espumita muy adecuada, pero recuerden igual, esos videos virales, al estarlo haciendo, al estar tallando en nuestra piel, podemos lastimarnos, podemos mancharnos, y realmente, si existe ese mito de que, realmente, si nos rasuramos, crece más grueso el vello, eso no es cierto, con eso tiene razón, más sin embargo, no nos va a quitar manchas, no nos va a quitar células muertas, lo va a hacer de una forma transitoria, recuerden que, las manchas son genéticas, son hormonales, es por el roce, la fricción, entonces, si estamos tallando, friccionando, nuestra piel puede lastimarse más, entonces, tengan cuidado, lo podemos hacer, con mucha precaución, y no tan frecuente, porque igual, al contrario, en vez de ayudarles, les va a afectar, entonces, esos videos, que prometen muchas cosas, recuerden que, hasta, inclusive, no salen ni personas, son, este, imágenes, las cuales, a lo mejor, no son tan reales, entonces, siempre incitan, a que estemos haciendo tratamientos, que pueden afectar nuestra piel, tengan cuidado, mejor visiten a su médico, este, vean, esta información, de cuentas reales, donde, sean médicos, los que están dando los tips, los consejos, para evitar lastimarnos, o manchar nuestra piel, pues ahora, vamos a reaccionar, a otro video, muy importante, que, empezó con un problema, de un granito en la piel, y posteriormente, empezó a crecer, este video, igual se hizo viral, porque, porque presentó, toda la evolución, de como presentó, su reacción en su piel, recuerden que, las enfermedades de la piel, pueden ser muy inespecíficas, que empiecen como una lesión, una ronchita, y después se generalicen, pueden ser alergias, pueden ser reacciones a vacunas, pueden ser reacciones medicamentosas, puede ser una enfermedad autoinmune, como el que en plano, tengan mucho cuidado, con este tipo de reacciones, hay una enfermedad, que se llama, pitiriasis rosada, que también es conocida, como gripa de la piel, tengan cuidado, porque estas enfermedades, pueden empezar, con esas placas, de enrojecimiento, de escamación, se están aplicando remedios, o cortisona, agravan más la enfermedad, y realmente, empiezan a salir más, se diseminan, este tipo de reacciones, y tengan mucho cuidado, ahí es mejor, aplicar una crema lubricante neutra, cetafil, cerave, pueden aplicar, cremas hidratantes, no tallar su piel, y si persiste, ya deben acudir a su médico, para que no, tengan comezón, que no tengan, reacciones en su piel, ok, que les pareció, hasta aquí, estas video reacciones, recuerden, que no todo lo que aparece, en redes sociales, es cierto, tengan mucho cuidado, sigan cuentas de profesionales, para que, tengan un cuidado, adecuado de su piel, etiquétenme, en cual otro video, les gustaría que reaccionara, o que diera mi punto de vista, recuerden, yo soy el doctor Rafael Arteaga, soy dermatólogo militar, compartimos contenido, para que puedan aprender, contenido relevante, de valor, recuerden que en la cajita de descripciones, pueden dejarnos sus dudas, comentarios, les dejamos más redes sociales, así mismo, no se les olvide activar, la campana de notificaciones, para que, YouTube les avise, de los nuevos videos, y no se los pierdan, recuerden que tenemos videos en vivo, tenemos historias, tenemos shorts, así que, suscríbanse al canal, y hasta el próximo video.